Hola, bienvenido, soy Armando, bienvenido a mi casa. Hola, mi nombre es Armando. Y soy Andrea. Somos de Venezuela y venimos en una búsqueda de un mejor futuro aquí en su país. Aquí estoy haciendo las mini arepas de Venezuela fritas. Es como un snack, sirve mucho para fiestas, para pasapalos. Y aquí está nuestro relleno. Y bueno, queremos agradecerle a todas esas personas lindas de aquí de San Francisco que nos han apoyado y que nos han brindado la mano. Como de todo corazón, esperemos que podamos darle ese mismo amor y ese mismo cariño con nuestras comidas. Quiero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.